Inicia, cada vez que vayamos hay que hacer coincidir la señal del pitido con el paso ni antes ni después, con incontropeante, vamos alternando derecha y izquierda para que las circulaciones vayan siendo compensadas. Todavía no, todavía no. 6, 5, 3, 2, 1, ¡pa! Start, Level 1, 1. Level 1, 2. Level 5, 3. Level 5, 6. Level 6, 9. Level 6, 10. Level 7, 3. Level 7, 4. Level 7, 3. Level 8, 6. Level 9, 2. Start de nuevo en brasil, no descoordinarse. Level 8, 7. y a borrar energía siempre con una buena respiración y el paso se lo permita mostrar en deuda 37 37 37 fuera 37 37 37 37 37 37 38 39 39 40 40 40 40 40 40 40 41 42 45 45 41 42 42 42 43 43 44 44 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 47 47 45 46 46 47 47 48 48 48 45 45 45 45 46 46 46 46 47 48 48 48 48 49 49 49 49 49 50 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!